Para muy buenas Pues aquí venimos A deciros que quién lo impide Porque si somos jóvenes Y si no tenemos ni puta idea de la vida Y nos van a dar palos y palos y palos ¿Y qué más da? Porque sabéis qué, lo único que hace falta es soñar Todos los que estáis ahí, todos, todos vosotros Tenéis sueños ¿Quién coño os va a decir que no podéis hacerlo? Nadie, ¿sabéis qué? Porque nadie, absolutamente nadie Lo impide, así que todos los que estáis ahí Salid a la calle Salid a la calle conmigo, levantad las manos Gritad ¿Quién lo impide? Porque ¿Quién lo impide? ¡Nadie lo impide! ¿Cómo os gustaría en realidad Idealmente, cómo os gustaría ser representados En una película, por ejemplo O en el cine en general O cuando echáis en falta estas cosas Que decís a veces o el cliché O lo que sea Yo creo que O sea, ya Sin tanto drama Sin tanto drama No se puede generalizar Es que somos todos diferentes Si tienes 15 años Y pretendes escapar Tus padres te dan todos los caminos Y tú tienes que empezar a elegir el tuyo Esto empezó en verdad Porque mi madre no quería que me tiñese el pelo Y yo dije Pues mira, ni para ti ni para mí Me tiño solo la mitad No sé lo que voy a hacer mañana Tampoco me lo planteo No sé lo que voy a hacer dentro de 20 años No sé si No sé No sé nada Se van a hacer muera Lo que dicen los científicos Cualquier cosa Pero es lo que siempre dicen los adolescentes La inseguridad No sé qué No sé cuánto Pues sí, es real Tú también lo has vivido Sí, claro Sí Yo soy adolescente todavía Me siento Toma Ok No, nadie le impide